De visita en Kiev, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este jueves el mayor envío de armamento y equipo militar español a Ucrania, un envío que duplica el recibido hasta el momento por Kiev. Ocurrió en una comparecencia en el Palacio Presidencial tras la visita de Sánchez y la primera ministra danesa Mete Frederiksen a Borodlanka, una localidad en el noroeste de Kiev arrasada por las tropas rusas durante su ocupación, en la que masacraron a la población. Sánchez anunció el despliegue de un equipo multidisciplinar de ocho expertos y 39 forenses. Sánchez y la primera ministra danesa mantuvieron una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la que se abordó la entrega de armamento, la ayuda humanitaria y para la reconstrucción, además de las sanciones contra Rusia. El jefe del Ejecutivo español trasladó a Zelensky el apoyo incondicional, dijo a Ucrania, también para que este país pase a formar parte de la Unión Europea y anunció la reapertura de la embajada española en Kiev.